Eh, Y, NSK, empezaba como, eh, eh, metí en el sasco, como el whisky a palo, snifando yeyo, evolucionando párrafos, dejé calos por calientes, tragos, clase de clase, solo mentas, rivales, super villano acojonando a la poli, las drogas y las putas, es algo secundario, Luli, hadas, que estás tramando, nada malo, solo voy de paso, cojo bir, donde el Aurelio, voy sin planes y sin necesidad de queta, ya sabes que el mundo era plano, lo único plano son tus tetas, si quieres improviso y sabes que diviso, soy Luli Juan, siempre de improviso, soy el cabrón que siempre tiene el éxito, recordadlo, cabrones, es Luli Juan, en esto experto. Ya, ha, 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 NSK.